Hola amigos, me llamo Monse y pertenezco a AMATE, Asociación de Cáncer de Mamas de Tenerife. AMATE se fundó en el año 2006 y actualmente tiene nueve centros en la isla de Tenerife y uno en la isla de La Palma. Los objetivos de AMATE son los de prestar asistencia a las personas enfermas de cáncer de mama y a sus familiares para mejorar su calidad de vida, sensibilizar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama a través de la autoexploración, promover hábitos de vida saludables y actuar ante la administración pública en defensa de los derechos de las personas con cáncer de mama. AMATE presta sus servicios a través de cuatro áreas, fisioterapia, psicología, estética, las tres especializadas en oncología y por último atención social. El retraso de las subvenciones y la aparición del COVID-19 y sus consecuencias han provocado que tengamos dificultades económicas actualmente y es por ello por lo que solicitamos vuestro apoyo. Tenemos que cubrir una serie de gastos mínimos para poder seguir prestando nuestros servicios. El área de estética necesita productos estéticos oncológicos, papel para las camillas, pañuelos y pelucas. El área de fisioterapia necesita elementos de vendaje y de tratamiento contra el linfedema. Tenemos un taller de crochet al cual estamos muy agradecidos porque tejen prendas que después sorteamos y esto nos ha permitido cubrir gastos. Ellos necesitan hilos y lanas. Tenemos un proyecto llamado MICI que consiste en la elaboración de unas almohadas en forma de corazón que entregamos en los centros hospitalarios a las mujeres recién operadas. Estas almohadas favorecen la recuperación de la cirugía. Para hacer las almohadas necesitamos tela de algodón 100%, floca antialérgica que es el relleno y celofán y cinta para poder envolverlos. Estos días hemos improvisado unos talleres de elaboración de mascarillas desde nuestras casas para los cuales necesitamos tela, elásticos, hilos y papel de horno para hacer los filtros que metemos dentro de las mascarillas. También recogemos guantes, alcohol y productos de desinfección. Si puedes donarnos alguna de estas cosas o puedes hacernos alguna aportación económica, por pequeñita que sea, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También puedes hacerte socio por una cuota muy pequeñita a través de nuestra página web. Amate agradece toda vuestra ayuda y desde aquí les deseo muchas fuerzas y ánimos para vencer al COVID-19 en esta batalla. Muchas gracias a todos. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola.